¿Quién tú eres? Dime, chico, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? Hola, a verdad que dijeron, ¿quién tú eres? Yo a ti yo no te conozco Y yo solamente tendría que decirles una cosa Sí, es cierto Bueno, vayamos al grano, me estoy dando cuenta de que me está gustando Un montón Invertir mi vida en investigar asuntos Que tengan que ver con el nuevo Orden mundial del pop Y sabemos por qué estamos aquí Sabemos lo que queremos Poder salir de casa Ver a mis amigos Abrazar a mis seres queridos Ir a concentraciones masivas de gente Ya que se acabó eso Qué mal pedo de que la canción Más exitosa y rompedora De la Semana Santa Y cuando estábamos más listos para perrearla Con la rumba Y las promos del Oxxo Y de repente, ya no podemos hacer pedas Y no podemos perrear Es vuelta para la próxima, mire Pues se me hace que Bad Bunny Pues ese vato como que ya sabía Qué iba a pasar, ¿no? Digo, bien lo dijo De que Hoy se bebe Hoy se gata Hoy se fuma Como un rata Si Dios lo permite Pero bueno Se va a quedar a nuestros corazones, ¿no? Aunque probablemente Ya estaba en nuestros corazones Desde antes De que la compusieran incluso ¿Qué? ¿Pero por qué? Haz memoria ¿Cuándo fue la primera vez Que escuchaste reggaetón? Si nos vamos hasta atrás ¿Podríamos encontrar la fecha exacta En la que se inventó el reggaetón? Probablemente toda la humanidad Ha estado bailando reggaetón Desde la prehistoria Nada más que no nos han avisado Para toda pregunta Hay una respuesta Y esta se encuentra En la carretera de la información A ver Vamos a buscar Alguna fuente Cora, cora, sí ¿Por qué se hizo tan popular el reggaetón? El reggaetón se ha hecho popular Porque es una música tribal Algo simple Con un beat pegajoso Y la sociedad se ha vuelto Tan práctica y superficial Que hoy en día Nadie se preocupa por trascender Solo en usar lo desechable Mientras dure Mientras esté bueno La gran época de la música Pop o rock Se quedó en las épocas Controvertidas de la historia Vietnam La guerra fría Etc Etc Hacían que las letras de las canciones Fuesen un medio de protesta De transmitir necesidades Y denunciar calamidades Hoy el único fin de la música Al parecer Es maltratar a la mujer Y llevarla a la cama Como un pedazo de carne Cuando digo que la música de hoy es tribal Es porque solo estimula Zonas del cerebro Que conservan los instintos Más primitivos Tener sexo y bailar Al son de un ritmo Que no dista mucho De ser el mismo Que se baila en una tribu indígena Ritmo tribal Y primitivo Verga wey Está súper rancio este pedo Claro porque lo único Que importa en la historia universal Es lo que le pase A los gringos ¿Verdad? Y los británicos Porque somos Virulmaníacos A ver si me preguntas Yo tampoco sé Que estaba pasando En el resto del mundo En cualquier fecha En general De hecho si me preguntas Ni siquiera Te sé nombrarte Cuando fue la guerra de Vietnam Ni la guerra fría Pero bueno Ese no es el tema O sea básicamente Está siendo como si No existieran Siglos de historia musical En todos los demás países Si tuviéramos que hacer Un árbol genealógico De toda la música en general El rock y el reggaetón Serían como primos O algo así Porque realmente Todos los géneros Serían primos Porque toda la música actual Y el rock Y el pop Y todo viene De ritmos tribales Todos somos una misma raza Viviendo en el único planeta Que conocemos Y nuestra única existencia O sea ¿Por qué? ¿Por qué insistimos tanto En dividirnos Si somos todas la misma? No ya En este episodio De la recién nombrada sección Sobre analizando cosas triviales Me voy a personificar Mitad del chombo Mitad altosano Chombo usano Como dije No tengo ni la más mínima idea De la historia universal Pero Tengo ganas Y tengo conexión a internet Y tengo tiempo Sobre todo Tengo tiempo Entonces Aprendamos A ver Este es un disclaimer Obviamente algo de lo que diré Tendrá un error O me comeré datos O algo así O sea Son siglos de historia musical Contra mi investigación De un día y medio Así que Pues si te sabes algún dato O estoy mal O algo así Pues ponlo abajo Todo comienza En el mar Caribe Con pues la historia básica Que sabemos ¿No? O sea Los europeos Llegaron Y atacaron A los pueblos precolombinos Y los invadieron Y su horrible cultura De la esclavitud Trajeron Ahora A América A las primeras personas En condición De esclavas Que venían de África Y entonces Pum La interacción De toda esta diversidad étnica Hizo que surgieran Un montón de géneros musicales En distintas regiones Ubican que a principios de siglo En México Solían cantar canciones Contando historias O leyendas De héroes De la revolución Y cosas así Y les llamaban corridos Bueno pues en Puerto Rico Y en partes del Caribe También tenían su versión Y les llamaban plenas Los esclavos Y trabajadores Narraban historias Y noticias Al ritmo de paneros Y percusiones Como aquí Están dando la noticia De que El tiburón Se comió A un abogado gringo Si no eres de esas personas Que evitaron cualquier contacto Con los géneros bailables Por andar en tu época roquería Entonces podrías aquí Identificar algunos ritmos De géneros que ya conocemos Mientras tanto La isla de Santiago Es invadida por tropas inglesas Y oh girl Ahora se llama Jamaica Y habla inglés Otra vez se traen personas africanas En condición de esclavos Pero estos previamente Ya los habían obligado A tocar las canciones típicas De Europa Así que ellos fueron Los que trajeron Los ritmos Interpretados por ellos A una nueva tierra Llena de otros nuevos ritmos Todos estos fueron Los ingredientes perfectos Para que se formara Un nuevo cúmulo De influencias Y sonidos En la música Del mar Caribe Uno de los primeros géneros Que surgieron A partir de esto Fue el mento Y de hecho Si lo ponemos atención También hay un montón De géneros Enterrados en él Güey Hasta escucho ahí El tema de persecución De Bob Esponja Que claro De hecho hay un mento Muy famoso Y ahora ya nada más Para añadir Y dar énfasis En cómo el contexto Del momento Y el espacio En donde estés Inevitablemente Termina influenciando Creativamente A las personas En Trinidad y Tobago Al ser una isla petrolera Comenzaron a tomar Los barriles de la basura Y a base de golpes Los afinaron Y crearon Steel drums O pan drums O pan Steam pans No sé cómo le llamen Y con eso Crearon un género musical Completamente nuevo Al cual le llamaron Calypso Pero volvamos a Jamaica Y a su mento Al mezclarse con géneros gringos Como el jazz Y el rhythm and blues Que también fueron desarrollados Por la cultura afro Pero en Estados Unidos El mento comenzó a mutar En otras cosas Una de ellas Fue el ska Que pues Posteriormente Los británicos Lo adoptaron En la cultura skinhead Y punk Y bueno Ya en Jamaica Tomaron el ska Y lo empezaron A tocar un poco Más lento Y dijeron Vamos a ponerle Otro nombre Porque es otro género Y entonces ahí fue Donde nació El rocksteady Pero si te fijas Es como ska Lento Y después Se pusieron pacheco Y lo tocaron Y lo tocaron Todavía más lento Y aquí ya puedes Escuchar un poco A qué se está apareciendo Y pues bueno Ya sabemos Que el aporte cultural Más grande de Jamaica Después de su agua Es el reggae No sé No sé No sé de dónde Es el agua De Jamaica Yo creo que el agua De Jamaica Es mexicana No No es No creo que sea De ahí Bueno El reggae Es el género De Jamaica Por excelencia Y pues de ahí Empezaron a surgir Varios hijitos Uno de ellos Fue el roots Que es más enfocado A la espiritualidad Y al movimiento Rastafani Pero como toda cultura Hay un under Y muchas personas Se juntaban En grandes salones Para tener bailes Algunas veces Clandestinos Donde se montaban Y se instalaban Los Sound Systems Que es muy similar A los sonideros Pero pues en Jamaica Y tocando la música De allá Y pues toda esta moda De los Sound Systems También llegó a Panamá Donde se habla español Y pues en Panamá Hay un montón De intercambio cultural Porque está el canal De Panamá A Panamá Le empieza a surgir La idea De empezar a producir Reggae en español Y aquí fue cuando La vaina se perendió Lo separaron Como otro género Al cual empezaron A llamar Dancehall Pero como era Un reggae así Grandotote Con un montón De reverb Era como un reggae Grandote Un reggae son Un reggae sonzote Mientras Panamá Estaba exportando Ya Dancehall Para el resto De Latinoamérica Con exponentes Como el general Y así fue como Tus papás bailaron Reggaetón En alguna fiesta Noventera Y ni siquiera Se dieron cuenta Esta es una nota Algunas personas Le llaman al Dancehall Dembow Y pues ya hay Tantas personas Que lo llaman así Que creo que es Un término válido Pero en realidad El Dembow Es una canción De Nando Boos Dembow 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 Una canción Muy homofóbica El Dembow Hacía referencia A que Dem Ellos Bow Voltean Como diciendo Ellos son amanejados Hombre con zapalda De ese es un bow De hecho todo el Dancehall Tenía letras muy misóginas Y homofóbicas Y lesbofóbicas Bueno Volvamos A partir de ahí El Dancehall pegó Y no dejaron de salir artistas Hasta que en alguna mixtape De 1995 De un tal DJ Playero Un tal Ramón Ayala Mencionó por primera vez La palabra Reggaetón Y entonces sabemos Que sucedió Hay reggaetón En todos lados En la calle En las fiestas En la tele En la radio En el cine En la radio En el cine Y no es una cosa de ahorita Lleva décadas Escalando Y entonces ya llegamos Al punto Donde por fin Vamos a hablar De esa faera Hace un rato Mencioné las mixtapes Que eran como Pues la manera De propagar la música Que se producía En ese entonces Pues no tenían El respaldo De disqueras Transnacionales Como lo tienen ahora Así que no tenían Distribución pagada Así que pues Los DJs grababan Sus pistas En un cassette E invitaban a raperos Y reggaetoneros Bueno en ese momento Dancehalleros A colaborar Y es por eso Que muchas canciones Tienen pistas Iguales Idénticas O muy parecidas Y es que Zafaera Precisamente Suena a una mixtape Si la has escuchado Completa Y le has puesto atención Podrás notar Que en 5 minutos Meten como 7 fragmentos Que parecen 7 rolas Distintas entre sí Pero con un flow Que las mantiene unidas Como una sola ¡Tacabrón! Pero antes de decir Que Zafaera Es el Bohemian Rhapsody Del reggaetón Pues vamos a ver Que referencia Se esconde La primerititita Está en el segundo 07 Este La 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 De Jowell y Randy Hace referencia A una canción En la que colaboraron Con Wisin y Yande Bueno para esto Tenemos que decir Que Jowell y Randy Pues también Son leyendas Del reggaeton clásico Reggaeton old school Unas percusiones Que aparecieron En el remix De Sweet Dreams Que produjo DJ Nelson Un productor Que ha trabajado Con un montón De personas Anuel AA Wisin y Yande Ivy Queen Podría seguir En la parte de Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se hume Bad Bunny Está cantando Sobre la base Del marciano Del Coco Man Esto fue Cuando me explotó La tachaga La primera vez Que la escuché Y es que la canción Del marciano De Coco Man Probablemente Yo creo que fue El primer reggaeton Que escuché En mi vida Y me gustaba un montón Yo ni siquiera sabía Cómo se llamaba eso Era así como La canción del marciano Tenía como 9, 8 años Yo que sé La letra de Chocha con Bicho y bicho Con alga Bueno Toda ese estribillo Una referencia A dos canciones De Blanco Flay Que pues Desafortunadamente Pues murió Estando en la cárcel Ya no investigué Si fue cierto o no Yo ya con bicho Bicho con alga Y se está rozando Mis tetillas Es tan bien grande Como Lul de Charbon Es tan bien grande Como Lul de Charbon Yo ya no sé Por qué no la he visto Pero vamos a la cama Y fue aparte Rest in peace Verdad Esta guitarrita Tenemos A La mismísima Missy Elliot ¡Halo! Bueno Missy es una diosa Que las de arriba Me la protejan En conclusión Estamos llegando A puntos Donde muchas canciones Pop Aceptémoslo Todo el pop Es reggaetón Y género urbano Todas esas canciones Tienen un montón De samples Y referencias A canciones del pasado Canciones que bailaron Tus papás Bad Bunny no está inventando Nada Pero A mí se me hace Particularmente asombroso Cómo venimos De un mismo núcleo Y hemos tenido Viajes tan distintos A través de los tiempos Que hace que tengamos Resultados tan distintos Y tan similares Al mismo tiempo A mí se me hace Se me hace muy interesante Cómo Pues la neta Al principio Todos decíamos Que odiábamos El reggaetón Y Cerradón de hocico La música Es asombrosa Amigos Todos los géneros Son dignos de escucharse Que no les digan Lo contrario Y pues ya Para no alargar más Este video Les mando bendiciones Quédense en sus casas Y besitos Mua Hola Les habla la Lesita editora A esta wey Se le olvidó decir Que se suscriban Y que me sigan En redes Si quieren Verdad Bueno Gracias Bye